A 10 de agosto, aproximadamente a las 17 horas, ingresa un FIAPALIO en el domicilio del señor Eduardo Bertón, es decir, en la calle Videla Aranda. Este vehículo vemos en cámaras de seguridad del domicilio, que ingresa el vehículo en donde del lugar del conductor sale justamente la señora Claudia Córdoba y de la compañía de Rosana Núñez. Se advierte que mantienen un diálogo con la víctima y luego como que se infiere que le está mostrando la víctima todo lo que es el predio. Luego de ello se advierte que Claudia Córdoba se va hacia el vehículo mientras la señora Roxana Peña sigue manteniendo un diálogo y viendo las extensiones o el terreno del lugar. En un momento en la parte trasera del vehículo, palio de propiedad de la señora Córdoba, egresa en la parte de atrás el señor Pablo Peña. Ingresa al domicilio y esto es advertido por cámaras de seguridad del interior del domicilio, que él está munido de un arma de fuego en el interior de la casa y comienza a caminar por los diferentes lugares de la casa como buscando algo. Esto es lo que se infiere el hecho que va sector por sector. Además de ello se observa su rostro porque va cortando los cables de las cámaras de seguridad. Mientras corta un cable lo va tomando otra cámara hasta que de pronto obviamente de lo que es en el interior del domicilio ya las cámaras no dan justamente la visión de lo que estaba pasando. Y inferimos que a las 18.05 más o menos vemos que de las cámaras del exterior se retira el vehículo con la señora Córdoba y la señora Núñez y entendemos que en ese horario es cuando se produce el disparo de arma de fuego en la cabeza de la víctima Eduardo Bertón. Luego a las 18 ya se retiran las personas, también el señor Pablo Peña y a las 18.30 aproximadamente regresa a ese lote, esa vivienda, el señor Pablo Peña con la señora Roxana Núñez y es ahí donde se produce el incendio tratando de no solamente quemar todas las partes de la vivienda sino también a la propia víctima que ya se fallecida. ¿Los involucrados tenían algún poder con respecto a esta cuenta bancaria o lo iba a tener? Se está estableciendo esta situación, está bien la pregunta que hizo usted porque sí se está estableciendo que puede existir una cuenta como cotitulares con, estamos tratando de determinar si es lo que nos han expresado bajo una declaración, si la señora Claudia Córdoba es cotitular de alguna cuenta del señor Eduardo Bertón.